Ahí va la comadre Pescado, ¿cómo se llama? Ayúdenme. Con despacho, con distancia, por favor, música. Ahí va la que va a personal de ese ser. Último, vamos a contarle, vamos a contarle, Tolón, Tolón. Hay que ponerle una camiseta para representar un instituto. Un saludo en el caso del cuento. ¿Qué más? He hecho la ley, he hecho la trampa, vamos. Muy bien, se presenta a los amigos de Portugal. Ah, ya, no se identifica que no se corre la camiseta y no llega la hora, la puntualidad, sí. Una de las dificultades es pedir mucho permiso, sí, pues.